En medio de detenciones y del reclamo de la comunidad, el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, asistió a la citación de la Comisión Quinta de la Cámara, donde se discutió sobre la situación del relleno Doña Juana. El director de la CAR advirtió que de cerrarse ese relleno, Bogotá enfrentaría una emergencia sanitaria. La citación comenzó en medio de detenciones. Después de amenazar varias veces con cancelar la sesión, el representante de la Cámara, citante Intia Esprilla, dijo que ampliar el relleno de Doña Juana, tal y como lo señaló el alcalde, sería descabellado. El alcalde lo que vino acá fue abogar por un aumento de tarifas para un operador que le ha generado perjuicios a la comunidad y además de eso viene acá a decir que las comunidades de Udmide y Ciudad Bolívar tienen que aguantar 50 años más el relleno sanitario de Doña Juana. El director de la Corporación Autónoma Regional fue más allá y advirtió que el cierre de Doña Juana llevaría a la capital a una crisis sin precedentes. Una crisis sanitaria y una crisis ambiental en la ciudad en un marco muy breve de 48 horas, de 48 a 72 horas. Peñalosa aseguró que evalúa Mondoñedo como un plan alterno a Doña Juana y planteó la necesidad de revisar las tarifas. Hoy la manera como están estructuradas las tarifas en la CRA no solo no estimulan sino que prácticamente castigan los procesos de disposición distinta del relleno. Mañana el alcalde de Bogotá se reunirá con el ministro de Vivienda, Jaime Pumarejo, para evaluar el tema de las tarifas de aseo en Bogotá.